Estamos a Estados Unidos con el amigo Adrián Sack, porque al decir de Joe Biden, el presidente norteamericano, no sabe lo que derribó. Increíble. Adrián, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Acá estoy peleando contra el viento. Ahora la temperatura también ha descendido. No solamente ustedes se pueden quejar. Acá hacía 21 grados a media mañana, da hace 8 grados y sobraron unos vientos terribles. Pero el que no se despeinó fue Joe Biden en decir ayer justamente que no tenían información fehaciente y clara acerca de los tres objetos que derribó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el norte de los Estados Unidos y en Canadá. Recordemos, después de derribar el globo chino, que fue el único objeto volador identificado y reconocido por el propio gobierno chino, el propio gobierno de Beijing, hay tres objetos, uno de forma cilíndrica, dos de forma cilíndrica y uno de forma octagonal, que fueron derribados, pero sobre los que no se dijo más nada. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente, después de que Biden dijo que él cree que se trata de un proyecto de investigación, así lo definió Biden, o incluso de una nave de uso recreativo, no tripulada, por supuesto, como si se tratara de un dron, estallaron no solamente las redes sociales, sino la oposición. El senador Ted Cruz, que fue precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, dijo, justamente se burló, diciendo que utilizaron un avión que cuesta 200 millones de dólares, como es un F-15, para disparar, no uno, sino dos misiles, porque el primer disparo, recordemos que lo erró, de 400 mil dólares cada Sidewinder, cada uno de estos misiles, para derribar un proyecto de ciencia de un colegio. ¿Se acuerdan los que hacíamos en la Feria de Ciencia? Sí, claro. Bueno, que cuesta no más de 12 dólares. Eso es lo que dijo, porque bueno, ya se empezó a especular que se trataba incluso del proyecto de una universidad, de los que se hacen muchos con estas formas octogonales, de gran tamaño, justamente para ver hasta dónde pueden volar, solo que este, en este caso, digamos, tomó un túnel de viento, perdió su control y se fue mucho más arriba de lo que habitualmente vuelan. Pero bueno, la administración de Biden está ante un potencial papelón si se termina de comprobar que lo que derribaron fue un proyecto de ciencia de un colegio o de una universidad, no importa, ¿no? Ahora digo, toda esta gente se gradúan, están toda la vida, digo, entrenándose, son fuerzas profesionales. Uno lo ve por las películas, esos generales de las distintas áreas del Pentágono en una mesa analizando y con un proyecto, una feria de ciencia. Es increíble, es increíble. Es realmente increíble. Aparte, además, ellos pidieron la autorización del propio presidente para derribarlo, porque no estaban seguros. En las conversaciones que hay que están registradas de los pilotos, entre los pilotos, justamente, del escuadrón que había ido a derribarlo, justamente decían, ¿qué es esto? ¿Qué puede llegar a ser? Es un globo, pero no parece un globo, ¿no? Este fue el último objeto derribado el domingo. Y, bueno, le empezaron a echar la culpa a que aumentaron la sensibilidad de los radares, justamente después de que apareció el globo chino, y ahora están detectando cualquier cosa que vuela. Incluso esto, que no es más que un residuo, ¿no? Que realmente no tiene la mayor importancia, ni siquiera es una amenaza para la seguridad, como se dijo en un primer momento que era. Pero ellos pidieron autorización al presidente, el presidente se la dio y lo derribaron. El tema es que ahora, no sé si no lo encuentran o no lo quieren encontrar, porque realmente, si llega a saberse esto, y es un papelón importante, ¿no? ¿Qué te parece? Adrián, gracias por este contacto, y me imagino que el episodio este del globo va a seguir, porque están encontrando otro también en una isla, ahí cerca de Beijing, así que... Que no sea de un cumpleaños de 15, ¿no? No, pero... Una piñata. Esta historia... No, se los digo, por eso. Sí, esta historia tiene para rato, para largo. Adrián, gracias. Ahí está. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan muy buen fin de semana. Chao.